Nosotros en nuestro proyecto tenemos un índex que se encarga de ejecutar qué controlador va a hacer qué cosa. Cada controlador se va a encargar de poder ejecutar ciertas tareas. Si yo le digo que lo que quiero es listar, va a ejecutar un método que se llama listar. Listar de alguna manera debe de poder obtener todos los productos que llegaron de la base de datos, cómo le va a hacer no sabemos, y luego los tiene que mostrar. Entonces, quiere decir que mi modelo de productos debería de poder obtener esos productos de la base de datos. Mi modelo de productos debería de extender probablemente de un modelo que tengo estándar, o a lo mejor yo tengo seteado que mi PDO está de manera global en toda mi ejecución, y es una clase estática. ¿Puedo yo crear una clase que se llame base de datos? Driver, datos, es una clase estática y que la vas a usar en todos lados. Hay varias opciones. Hay gente que lo que hace es que dentro del controlador, en su constructor, define que tienen algo que se llama deber, y que se lo traen de haber creado un nuevo PDO. El problema de hacer esto es que entonces estás instanciando tu conexión a tu base de datos en cada controlador, lo cual no deberías de hacer. Y se supone que al inicio del semestre leyeron un libro completote que les dio la maestra de patrones de diseño, y entre ellos habla de un patrón de diseño que se llama singleton, donde un singleton lo que hace es entregarte siempre una instancia, no te permite tener más de una instancia de algo. Por ejemplo, si yo hago aquí un new PDO y yo ya tenía en alguna parte de la ejecución una instancia de mi PDO, pues ya no voy a crear otro, te voy a entregar esa instancia que ya existe. Si no existe, la creo. Si ya existe, te entrego la que ya existía. Entonces, lo que muchos hacen es crear su singleton para su conexión a la base de datos, la tienen dentro de DB, y entonces cuando yo le digo listar, lo podría hacer aquí desde el controlador, le digo a mi DB que haga cosas, lo cual sería muy raro, porque mi DB es un driver para conectarme a la base de datos. Conectarme a la base de datos es chamba del modelo, no del controlador. Entonces, en realidad esto lo harías en tu modelo. A tu modelo le dices que cuando se construya, bla, 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 pero le dices que cuando se construya, pues instancia de ese PDO. Ay, Dios, ya ves. Qué raro están estas cosas. Está tabulado raro. Y podrían entonces decirle que aquí instancia el singleton. Lo que otros hacen es, no, 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 no. Es que mi clase productos extiende de algo que yo tengo que se llama modelo estándar. Está mal escrito y toda la cosa. Y entonces mi modelo estándar ya tiene la instancia de DB. No sé, a lo mejor. Lo que importa es que tú ya tengas la manera de conectarte a tu base de datos, que lo hagas solo una vez en toda la ejecución, eso es muy importante, solo una vez en toda la ejecución. Y entonces, cuando yo aquí accedo a PDO, a lo mejor ya no es PDO, a lo mejor es mi DB. ¿Sí? Que ya estaba instanciado en algún lugar y ya nada más lo uso. Y lo que te estoy regresando aquí es un arreglo de objetos, y entonces en mi controlador, cuando yo te digo listar, lo que te voy a regresar es ese arreglo de objetos, o te voy a regresar un JSON, ahorita vamos a ver lo del JSON, o te voy a regresar lo que yo quiera. ¿Sí? Lo que importa es que tu modelo, de alguna manera, se pueda conectar a la base de datos. Yo siempre les recomiendo que hagan su singleton para su conexión a su base de datos, y que sea parte de su modelo. ¿Sí? Otros dicen, no, 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 yo voy a tener una clase que se instanció, cuando yo cargué mi proyecto por primera vez en el index, le dije que cargara un archivo que se llama Loadin, y cargo un montón de cosas, y entre esas cargué mi clase que se llama DB, y es una clase estática. Entonces, cada que yo quiera usar DB, pues simplemente hago mi DB. Es estática, ¿no? No es una instancia. A lo mejor ni siquiera tienes el prepare, DB es una abstracción, y ni siquiera mandas a llamar los métodos tal cual como de PDO. Tú extiendes de PDO y tú creas los métodos que se llaman preparar, ejecutar, como tú quieras ya programar esa parte. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? ¿No? Entonces, dejar los que ahorita se pongan a decidir cómo van a manejar esto, se van a tardar mucho rato. Me voy a brincar esa parte para que podamos hacer lo que siga. Resulta entonces que yo voy a mandar a llamar obtener productos, obtener productos se mandó a llamar cuando yo ejecute listar, ¿cierto? Entonces, listar se supone que cargó a mi modelo, que por alguna razón no lo cargó acá. Esa es mi ruta, ¿verdad? Modelos, productos, punto PHP, estoy en controller, me salgo, modelos, productos, punto PHP, y entonces en teoría aquí yo podría hacer un... perdón de... model... ¿Lo puse modelo o modelo? Modelo. Según yo sí. Entonces, estamos en el controlador, productos, acción, listar. Y mi controlador... Sí se llama productos, CTRL. Se supone que estoy en PROY. CTRL, productos, y acción, listar. Un montón de errores. Entonces, no puedo abrir modelos, creo que no sé. ¿Es algún nivel? No. 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 Ahí está. Este debe listar los productos. Estoy intentando... Model... Porque está todo mal tabulado. Qué horrible. Mi clase, mi controlador, tiene un modelo. No me equivoqué. Ahí está. Ahí está mi objeto de... Mi modelo. Mi objeto productos. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue... Mi controlador carga el modelo, construye el modelo, para yo ya poder usar mi modelo de productos. Entonces, cuando yo le digo que quiero listar, tengo un modelo. En realidad, lo que voy a hacer es... Oye, de mi modelo, de mi base de datos, haz tal cosa. O de mi modelo, ya tengo un método que se llama obtener productos. Que está acá. Y obtener productos, se conecta a la base de datos, bla, 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 bla. Ahorita, como no tenemos la conexión a la base de datos bien armada, lo único que voy a hacer es esto de aquí. No debería de estar eso aquí. Pero bueno. ¿No? Entonces, mi modelo tiene un PDO, y entonces al PDO le digo que ejecute el web. Y regresa. Bueno, lo dejamos eso ahí, porque ahorita vamos a hacer el cable. Usamos result. Obtener productos, me regresa el arreglo de objetos que hicimos hace rato. Y entonces listar. Vamos a decir que hago un pardon de eso. Ahorita. Y ya, si no me equivoqué nada. Yo me fui a mi controlador de productos, a mi acción de listar, y me trajo. Ay, de productos. Me trajo mi lista de productos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita, sin preocuparse en dónde van a meter esto, que no debería estar en el constructor de cada modelo que damos. Debería estar en algo que sea estándar para todos los modelos. Lo que sí importa es que tus modelos, pues, puedan tener un manejador de base de datos. Y sus ocho mil métodos. Insertar, eliminar, guardar, editar, listar todos, este, cambiar precio, no sé. Los ocho mil métodos que vaya a tener tu modelo, pues, los creas. Utilizas el PDO que va a tener tu modelo. Tu controlador carga tu modelo. Entonces, tú a tu modelo le dices que ejecute el método. Y el modelo es el que se encarga de si se conectó a la base de datos o si hizo lo que tuviera que hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí, en vez de hacer un vardom, quiero hacer un JSON, pero lo que voy a tener que cambiar es que no quiero que me lo feché como un objeto, quiero que me lo feché como un arreglo para poder convertir esto en JSON. ¿Sí? Se me pidió fetch, 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 fetch all. Fetch all. Entonces, le dijimos que queremos que lo feché como un objeto, como un arreglo, como un... ¿Qué queremos? Déjenme encontrar dónde está eso porque no lo encuentro. Ahí está. Es un arreglo. Un arreglo de arreglos. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que mi arreglo de arreglos dice que en la posición ID tiene un 1 y en la posición 0 tiene un 1. Eso es porque me está entregando un arreglo asociativo y un arreglo numérico. Un arreglo asociativo con base al nombre del campo en la base de datos. Yo no quiero todo eso. Yo nada más quiero el nombre del campo en la base de datos. Entonces... Déjenme encontrar cuál es. Déjenme encontrar cuál es. Gracias. Gracias. Déjenme acuérdame cuál es el nombre. No, así es agrupado. Déjenme ver si me permite hacer el JSON de esto. Sí, lo agarró. Normalmente cuando nosotros transmitimos información en web, queremos hacerlo de la manera más estándar posible. JSON es un formato que nos permite transmitir información muy similar a lo que vimos que eran objetos de JavaScript. ¿Sí? Llave, valor, llave, valor. En PHP tenemos un método que se llama JSON en code. Un arreglo lo convierte en un formato JSON. Y si luego tienes al revés, tienes un JSON y lo quieres convertir en un arreglo, haces un JSON de code. Entonces yo ya le dije que siempre sí me lo regresara como un objeto. Y entonces ese objeto le digo que me lo convierte en un JSON y voy a imprimir directo aquí este JSON. Yo le estoy diciendo, los productos, lístamelos. Ahí están mis productos. ¿Sí? Eso yo lo leo con JavaScript y ahora sí ya tengo objetos en JavaScript y los puedo iterar y puedo hacer con ellos lo que yo quiero. Dibujarlos en la página. Entonces generalmente lo que vas a hacer es regresarle al index ese JSON en code, por ejemplo. Y entonces tu index... Ay, no es cierto, estaba ya en el controlador, ¿verdad? Ja, ja, ja. Tu controlador es el que decide si regresa un JSON, si lo imprime. A lo mejor en tu ruta quieres meter otra cosa que sería... Oye, el controlador de productos, la acción listar y el response lo quiero en algo que sea un JSON. Ah, entonces sí te entrego un JSON. Pero si no me dijiste cómo quieres el response, entonces te entrego un view completo con toda mi vista súper bonita, con todos los usuarios así en tablita y toda la cosa. Y si no te entrego un JSON, podemos hacer eso. Entonces le podemos poner, y si mi response es igual a JSON, te entrego el JSON. Y si no, te entrego una vista, ¿no? Entonces aquí podríamos decirle en el controlador. Sí, en mi get, en la posición response, sí, está seteado. Get en la posición response. Y get en la posición R es igual a JSON. Si me estás pidiendo un JSON, entonces te regreso el JSON. ¿Qué está en la tabulación? Ah, ya. Entonces te regreso el JSON, ¿no? Y si no, este, mando a llamar mi vista, que sería, eh, procesar vista, por ejemplo. Con lo que me trajo, esto lo voy a guardar en una variable, esperen. Obtener productos. Ya los guardé ahí. Y entonces hago un JSON en code de productos o mando a procesar vista con productos. Y te la regreso o te hago un eco dependiendo cómo tengan configurado su index, ¿no? Si me pediste que te responda con un JSON, te regreso el JSON. Y si no, en teoría te tengo que regresar una vista. Nos hace falta ver lo de la vista. Te mando a ejecutar procesar vista con este resultado. Ya procesar vista se encarga de dibujar todo el HTML y reemplazarle cositas para que estén ahí dentro los productos. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos, claro. Sería una opción. Ahí va. Procesar vista ahorita no va a ser nada, entonces voy a hacer una función falsa. Hacemos procesar vista nada más para que no nos prueben. Entonces, si yo le digo que quiero mi JSON... ¿Qué me equivocé? En mi index tengo... No tengo ecos de nada. Es que eso está muy feo. ¿Qué? 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 Ahí está. Si pedí un JSON, ahí está mi JSON. Si no pedí un JSON, ahí se supone que va a procesar vista. Aquí va una linda vista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ok. ¿Qué van a hacer ahorita? Que al menos algo de su proyecto tenga el poder responderme esa información con un JSON, porque ahorita con JavaScript vamos a hacer el AJAX. ¿Sale? Por ejemplo, ahorita yo ya tengo que me regresa productos en un JSON. ¿Estás? 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias.